¡Reteniéndola! No se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oírlo Ananías, o al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Vamos a dejar hasta aquí, en este momento, la palabra de Dios leída. Señor, te honramos, te bendecimos, oh Señor. Yo personalmente te agradezco en que tu misericordia me des la gracia hermosa, Dios nuestro, de poder ser portavoz de tu santa palabra. Señor, gracias porque has oído nuestras oraciones y sé que tu poder y tu presencia que está aquí nos respaldará a todos para ser de bendición y utilidad a través de tu palabra predicada. Por tu gracia y misericordia sabemos que lo harás, pues te lo pido y te lo agradezco y te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. El Señor es digno de ser alabado. Amén. La iglesia primitiva acababa de iniciar hace algún tiempo. El sello maravilloso del Espíritu Santo y la presencia misma del poder del Espíritu Santo había descendido a los congregados allá en el aposento alto. Se había iniciado maravillosamente una iglesia de poder. Dios en su gloriosa misericordia, nuestro glorioso Señor Jesucristo, dio una expresión clara a los discípulos diciéndole que no se movieran de Jerusalén hasta ser investidos de poder de lo alto. Bendito sea el Señor. Y allí estaban ellos, en Jerusalén. La congregación estaba plenamente activa y se inició un avivamiento tan grande que las personas eran conmovidas a vender de sus bienes y dar de el precio el total de lo vendido. Esto movió a muchas personas, pero allí estaban una pareja que no eran tan sinceras como quisieron pasar siéndolo. O sea, que de parte de ellos estaba el presentar a los apóstoles una sola parte de la heredad, o sea, del precio, perdón, de la heredad vendida. Pero no iban a informar que así era. El plan de ellos es para que se viera como si ellos la hubieran vendido y todo el valor de lo vendido lo traían ante los apóstoles. Pues así, gloria sea el Señor, lo hizo José. La palabra de Dios nos dice en el mismo libro de los Hechos, capítulo 4 y versículos 36 al 37, lo siguiente. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Muy conmovedora esta acción. Este hombre lo había hecho sinceramente. Otros que lo habían hecho anteriormente lo habían hecho sinceramente. Pero ahora, esta pareja, que ya aclaré, no era tan sincera, cometió la idea o se puso de acuerdo en la idea de llevar a cabo una acción incorrecta. Y esto ante la presencia de Dios. Notamos claramente que nos dice la Sagrada Escritura que leímos En otras palabras, hubo una componenda con su cónyuge. Es importante y es bueno tener en cuenta que cuando uno está casado no se pone de acuerdo siendo creyente siendo siervo o sierva de Dios de acuerdo con el otro para desobedecerle a Dios. Porque ese es uno de los más grandes errores que se puede cometer. Mientras las cosas sean de acuerdo a la verdad y lo correcto hay que estar de acuerdo y echar adelante. Pero cuando no sea así se corre un gran riesgo. Riesgo que se puede evitar a tiempo. Hoy estaremos hablando sobre el tema Cuidado con lo que hablas. Repito este tema Cuidado con lo que hablas. El libro de San Mateo capítulo 12 y versículo 34 nos dice que Jesús corrigió grandemente a aquellos que querían fingir siendo malos especialmente los escribas y fariseos y le dijo generación de víboras como podéis hablar lo bueno siendo malos porque de la abundancia del corazón habla la boca cuando notamos otra vez el libro de los hechos especialmente el mismo capítulo en que nos estamos ocupando esta vez el versículo 6 tras haber oído que en el versículo 5 Ananías después de haber escuchado la corrección poderosa cae muerto expiró dice aquí el versículo 6 y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron pero algo la esposa no estaba allí la esposa no se dio cuenta de todo el episodio de lo acontecido hay momentos en que los juicios de Dios se revelan y es para que los culpables no escapen hay que tener en cuenta eso es muy importante saber que Dios es omnisciente Dios lo sabe todo por eso el Espíritu Santo le reveló a Pedro lo que estaba aconteciendo que estaba mintiendo Ananías pero no solo Ananías que tanto él como ella habían entrado en acuerdo para presentar esta mentira de manera que pasado un lapso de tiempo un lapso como de tres horas sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido entonces Pedro le dijo dime vendisteis en tanto la heredad y ella dijo si en tanto y Pedro le dijo porque convenisteis intentar al Espíritu del Señor he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti al instante ella cayó a los pies de él y expiró y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido esas componendas a veces entran a la mente y al corazón o son parte de ellos por eso Jesús dijo de la abundancia del corazón habla la boca porque ya estaba en el corazón de ellos algo incorrecto así que lo que dio a luz su boca fue el pacto incorrecto que habían hecho veo aquí una oportunidad hermosa en el cierto sentido de decirlo para Zafira Zafira todavía podía haber dicho no no fue así esa no es la verdad fue que hubo un acuerdo entre mi esposo y yo pero yo me arrepiento de lo que él hizo y aunque mi esposo no estoy de acuerdo porque es mentira lo que él presentó pero ella no hizo esto porque muchas personas no saben que están ante Dios el todopoderoso no es presentarnos como si somos es ser lo que somos todavía usted no es y se presenta como lo que no es esta es correcto usted no es si alguien trae algo para el señor y dice eso yo lo traje para el señor pero no es igual a lo que los demás hicieron no se preocupe Dios entiende pero cuando se miente cuando se usa la mentira y especialmente delante directa y completamente de la presencia de Dios pues era la casa de Dios que llevaba el precio horrible aunque la mentira es mala de todos modos aún sea ante los hombres pues Dios no está de acuerdo con ella ni para que se la digan a él mucho menos tampoco para que la usemos contra nuestro prójimo es importante señalar seis cosas con las cuales al proferir palabras cometemos pecado antes de desarrollar este aspecto es bueno pensar si Dios que es un Dios verdadero y es veraz y Cristo su hijo que se ha presentado como el camino la verdad remarque eso y la vida nos han dado a saber que lo que le agrada a Dios es la verdad porque a veces todavía algunos que nos llamamos ser sus hijos que nos llamamos ser lavados con su sangre que decimos bendito sea el Señor que le servimos en espíritu y en verdad optamos por la mentira en vez de la verdad cuando hemos entendido que el mismo Señor Jesucristo nos aclaró que el diablo es padre de la mentira porque él ha sido mentiroso desde el principio vamos a ubicarnos cada día más como siervos de Dios en lo que es la gran realidad lo que somos y para qué hemos sido llamados entre ellos para que la verdad reine sobre nuestras vidas continuando en lo que le había aclarado primero sobre seis formas de pecar al proferir nuestras palabras hay una séptima que también se añade a ellas y a veces resulta negativa cuando es así todas estas cosas que voy a citar debemos evitarlas debemos reprenderlas debemos abstenernos de practicarla bendito sea el señor lo primero la mentira del verbo mentir decir algo diferente a la verdad esto es lo que significa mentira algo diferente a la verdad es usada para engañar es usada para esconder verdades es usada para evadir compromisos la mentira bendito sea Dios otra cosa importante es saber que Dios está en contra Dios no está a favor de la mentira en el libro de Josué capítulo veinticuatro y versículo veintisiete Josué veinticuatro veintisiete y dijo Josué a todo el pueblo y aquí esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra Dios escuche algo muy maravilloso algo excepcional Josué pero de donde que vos sale de la de Josué hombre que había sido fiel en todo momento a Dios hombre también que había visto milagros realizados por Dios puso una piedra como testigo pues la piedra había oído la verdad no sabemos donde tenía el oído la piedra pero Josué sabe lo que estaba diciendo ella era un testigo de lo que se le había dicho a ellos y saber que a Dios no se le podía estar mintiendo pero no solamente Josué pudo hablar de esta importante manera nos aclara el mismo libro de los hechos con los acontecimientos que pasaron en ese instante que a Dios no le agrada la mentira cuando en el versículo 4 nos dice reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder porque pusiste esto en tu corazón no has mentido a los hombres sino a Dios es por eso que allí mismo cae muerto Ananías porque a Dios no le agradó el que le mintiera ante su gloriosa y santa presencia de manera que tenemos que tener cuidado siempre en todo tiempo no solo en el antiguo testamento pasaron hechos que conmovieron a la raza humana y todavía nos conmueve en el nuevo testamento en el tiempo presente nos está diciendo Dios que eso le es altamente desagradable a él y esa es una gran señal para que nosotros cuidemos de no incurrir en esto no solamente mentimos o cometemos el error muchas veces como seres humanos de mentirle directamente a Dios también cometemos el error de mentirle a los hombres o lo que leemos algo que nos aclara el Señor a través del apóstol Pablo en el libro de Colosenses capítulo 3 y versículo 9 no mintáis los unos a los otros habiendos despojado del viejo hombre con sus hechos el mentir no es del nuevo hombre si alguien ha sido regenerado si alguien ha nacido de nuevo la mentira no es una práctica en su vida la mentira es una práctica del viejo hombre el viejo hombre que está plagado lleno de engaños y mentiras es el que produce la mentira a través sea de las tentaciones o sea de los deseos que recibe las tentaciones que recibe de Satanás o los deseos de su carne que todavía le da libertades por ello vamos a continuar otra cosa importante que se deriva de lo que decimos de lo que hablamos es la murmuración murmurar contar y difundir chismes rumores comentarios e información negativa sobre otras personas en su ausencia cuantos todavía penosamente verdad llevando el digno nombre de cristianos incurren en esto pero es altamente desagradable ante la presencia de Dios si nos vamos a la sagrada escritura penosamente notaremos que en el antiguo testamento muchas personas incurrieron en murmurar bien lo sabemos del pueblo de Israel en aquel entonces en muchas diferentes ocasiones murmuraron contra Dios pero ustedes pueden ver y saber que en ninguno de esos momentos que lo hicieron les fue bien no fueron bendecidos por murmurar no fueron acariciados con la presencia de Dios por murmurar no fueron elogiados por Dios por murmurar al contrario muchos de ellos murieron por murmurar Deuteronomio capítulo uno y los versículos veintiséis al veintisiete nos dicen y murmurasteis en vuestros vuestras tiendas diciendo porque Jehová nos aborrece nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos lo primero que yo quiero saber era eso verdad en ninguna manera Dios les había sacado para llevarlos a una tierra que fluía leche y miel una tierra de bendición ese era el proyecto el plan el propósito primario de Dios y con ese propósito él estaba trabajando de manera que ellos estaban equivocados como muchas veces están equivocados algunos seres humanos al murmurar contra otros pues no saben muchas veces lo que están hablando sin embargo lo hablan sin embargo lo dicen y que que les pasará con eso estarán en contra de la voluntad de Dios porque a Dios no le agrada la murmuración seguimos observando un poco más sobre estos aspectos de cosas que pronuncian nuestros labios cosas que decimos cosas que hablamos bendito sea el Señor y muchas veces pueden ser contra Dios o contra los hombres que tal si recordamos a María y Aarón Dios había llamado a Moisés con el gran llamado hermoso del libertador y Dios como tal estaba guiándolo Moisés era fiel Dios lo guiaba Dios lo conducía pero hubo un momento en que tanto María la hermana de Moisés su propia hermana como Aarón su propio hermano empezaron a murmurar contra Moisés números 12 1 al 2 María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado porque él había tomado mujer cusita no le preguntaron a Moisés Moisés porque tomaste mujer cusita las personas que murmuran muchas veces no le gustan enfrentarse a hablar con la misma persona que le ha pasado el problema y ese es un mal si le ha pasado un problema a tu hermano o a tu amigo o a un ser humano y tú lo que quieres es resolver el problema entonces habla personalmente con esa persona pregúntale a ver si él o ella tienen las respuestas correctas investiga si es ayudar que quieres pero como no es en realidad totalmente ayudar sino dejar riendas sueltas a las palabras se saca la murmuración dar rienda suelta a un pensamiento dar rienda suelta a una idea ahí está el problema y dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová el Dios que hizo el oído no oirá el Dios que está donde quiera en todas partes pues es omnipresente no va a oír no yo Jehová bendito Dios la palabra aquí dice unos detalles muy importantes sobre Moisés de su mansedumbre de su humildad de su obediencia ante Dios Dios tuvo que salir personalmente en defensa de su siervo por la murmuración de sus propios hermanos hermanos de sangre no solamente hermanos de congregación porque a veces cuando ese mal maligno de la murmuración ataca caen hasta las familias de las personas contra las personas que triste y penoso es esto así que Dios tomó las riendas en el versículo 4 dice luego dijo Jehová Moisés a Aronia María salid vosotros tres al tabernáculo de reunión de reunión y salieron ellos tres entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Arón y a María y salieron ambos no era Moisés que ahora los estaba llamando para corregirle de por qué le murmuraron era el Dios del universo era el Dios todopoderoso que se estaba encargando de corregir su murmuración más adelante pues es muy importante leer esto dice y él les dijo oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profetas profetas de Jehová le apareceré en visión en sueños hablaré con él no así a mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová por qué por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue pero qué pasó ya Dios había determinado algo cuando se fue aquí vemos qué aconteció gloria sea el Señor y aquí y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve y miró Aarón a María y aquí que estaba leprosa que había hecho María no era María la misma que salió danzando y cantando y alabando al Señor todo estuvo bien hasta ahí pero lo que pasó fue que hizo algo que no debía hacer murmuró y no de cualquier persona aunque fuera cualquier persona era pecado quiero aclarar esto pero tomó a alguien que no tenía de por qué se hablara contra él bendito sea el Señor a Moisés así que salió leprosa estaba totalmente leprosa pero dirá alguien que pasó con Aarón Dios conoce los corazones Aarón se humilló no sé si fue porque vio la cosa apretada antes de que cayera sobre él el juicio también aleluya bendito sea Dios pero Aarón se humilló y dijo Aarón a Moisés ah Señor mío no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado reconoció su error se humilló no que de ella pidió el favor no que de ella ahora como el que nace muerto que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne y vean la bondad de Moisés vean la humildad de Moisés muchos habían dicho bueno eso fue porque habló contra mí posiblemente lo hubieran dicho pero Moisés era manso humilde y en el versículo siguiente dice entonces Moisés clamó a Jehová diciendo te ruego oh Dios que la sanes ahora no te ordeno te ruego a su nombre a su nombre al nombre del Dios nuestro gloria por los siglos de los siglos y la misericordia de Dios usted podrá seguir leyendo esta historia la misericordia de Dios también extendió hasta María la perdonó tuvo que aguantar un tiempo antes que la lepra se le fuera pero por causa de Moisés y su importante petición la perdonó el Señor pero otros no corrieron la misma suerte recordamos aquellos que murmuraron en el desierto contra él fueron quedando poco a poco sepultados en el desierto como citábamos hace unos días en un mensaje pasado los diez espías que murmuraron contra él contra las tierras que él ofrecía y todo eso que pasó murieron temprano de plagas la murmuración no es parte de lo que el hombre o la mujer de Dios tiene que tener en sus palabras bendito sea el Señor es algo que jamás debe estar en nosotros otra cosa con la que muchas veces se le falla a Dios es el prejuicio opinión negativa o juicio en general desagradable sobre algo formando sin motivo o conocimiento una idea incorrecta cuando esto ocurre que muchas personas incurren en eso porque es que a veces usted puede estar muy tranquilo en un rincón y de repente alguien le trae una crítica o una murmuración y usted no puede acceder inmediatamente sin antes escuchar claro que es lo que está diciendo si usted accede y empieza también y le sigue la corriente no solamente él será alguien que traerá el prejuicio sino que lo acarreará y lo llevará usted también a prejuiciar y a estarse de acuerdo con algo que usted desconoce que usted no sabe cuando un juez tiene que emitir un juicio si es un verdadero juez primero investiga totalmente si todo está de acuerdo lo que se dice en ese expediente si es correcto si es admisible si es adecuado usted y yo nunca podemos estar ni ningún siervo de Dios puede estar emitiendo juicios sobre ninguna cosa que desconoce porque al final entonces nos encontraremos encharcados por alguien o por algo que no sabemos de que se trata y eso no es lo que Dios nos ha dado entender lo que nosotros somos es hijos de Dios y Dios es verdadero dice la palabra de Dios y estamos en el verdadero estamos en aquel que le agrada la verdad y que es la misma verdad por lo tanto si no sabemos si es verdad o es mentira no podemos emitir ningún juicio lo que usted puede decir bueno yo no puedo decirle nada sobre eso porque yo no sé usted tal vez sabe pero yo no sé deme tiempo y lo investigaré y entonces podré emitir algún juicio sea negativo o positivo sobre ese aspecto o decir algo bendito sea Dios de manera que el Señor nos aclara muy bien que no podemos juzgar al azar libro de San Juan capítulo 7 y versículo 24 no juzguéis según las apariencias hay cosas que parecen ser que no son sino juzgar con justo juicio no según las apariencias no según se ve no según parezca no de acuerdo al espejismo no de acuerdo a los rumores no 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 sino con justo juicio bendito Dios por los siglos de los siglos y primera Timoteo también nos aclara algo que debemos tomar en cuenta su capítulo 5 y versículo 21 te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios no no nada con parcialidad pero ese es mi hermanito fulano que vino aquí un hombre de confianza y me dijo eso tú no sabes pero esa es la hermanita fulana que la conozco que tiene muchos años en el evangelio tú no sabes tú no sabes tú no sabes tu Cristo vivo tu Señor te ha dicho claramente no juzguéis según las apariencias sino juzgar con justo juicio y aquí nos está aclarando que no hagamos prejuicios no lo hagamos cuántos jueces muchas veces no tienen título pero juzgan mucho cuántas son correctas de sus de sus asuntos o cuántos son correctos de los asuntos que juzgan a veces no lo saben simplemente emiten palabras y qué pena da no somos de aquellos que estamos para escuchar y decir cosas que no sabemos ni repetirlas tampoco ni propagarlas tampoco somos de aquello que se nos ha dicho vuestro sí sea sí y vuestro no sea no porque lo que es más de eso de mal procede continuamos observando más de las cosas que muchas veces pasan y de palabras que de repente estamos ofendiendo a Dios o haciendo daño a nuestro prójimo palabras ociosas palabras que no producen o que no dan buen fruto son prohibidas para nosotros para nosotros lo sabía usted las palabras al aire sin ninguna base razón de ser o causa son prohibidas y pueden llevarnos no sólo a nosotros los creyentes a los que no son creyentes también pero ellos todavía están perdidos y deben escuchar la verdad y pasar a vivirla pero que pasa nos dice Jesús en Mateo 12 36 mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio si un día Dios libre su vida se le escapa una palabra ociosa pida perdón arrepiéntase porque a veces muchas veces no nos damos cuenta y la decimos pero ya hay una clara situación enseñanza de Cristo mismo mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio esas palabras que como lo dijera su interpretación no producen fruto no producen nada ni dan buen fruto entonces para que usted o yo la vamos a tener en nuestra boca digno es Dios de ser alabado otra cosa con que nos salen las palabras es para calumniar no 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 la calumnia que es una mentira que se divulga para hacer daños calumnia tampoco nos toca a nosotros emitir calumnias bendito sea el Señor de esto nos aclara el libro de proverbios en su capítulo 10 y versículo 18 escuche bien el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio si usted y yo que hemos sido llamados a santidad nos encontramos en estas prácticas de repente tenemos que frenar pero pronto y llorar ante Dios porque necio una persona necia no puede entrar ante la presencia del Dios vivo tenemos que entender que estos son parte de los pecados que se pueden estar cometiendo con nuestros dichos no podemos calumniar no podemos propagar palabras o divulgar palabras que le hagan daño a nadie ah porque le hizo algo una vez no no se preocupa usted está llamado a perdonar mía es la venganza dice el señor yo daré el pago usted no tiene que hacer eso de hacerle daño a nadie por palabras mentirosas que divulgue porque usted piense hay personas que dicen no me lo van a creer cuando sea yo que lo diga la gente lo va a creer y lo va a acusar o la va a acusar no Dios está mirando Dios está observando y él está de acuerdo en que no calumniemos falso testimonio hay incluso un mandamiento entre los diez en el libro de éxodo capítulo veintiséis veinte perdón versículo dieciséis no hablarás contra tu prójimo falso testimonio la palabra testimonio es bien conocida por nosotros la palabra falso es bueno que la escuchemos falso que simula imita o parece ser real sin serlo no podemos estamos casi cerrando en este momento es oportuno que entendamos que Ananías y Zafira fueron sepultados y no tuvieron la oportunidad ni siquiera de decir Dios perdóname expiraron y murieron inmediatamente hoy la mentira y siempre delante de Dios la mentira seguirá siendo algo desagradable quien carga con la mentira quien carga con la murmuración quien carga con el prejuicio quien carga con las palabras ociosas quien carga con las calumnias quien carga con los falsos testimonios siempre estará cargando con algo que le desagrada a Dios por tanto la práctica de eso lo lleva a alejarse de la presencia del Dios vivo estamos en un mundo donde vivimos una vida que muchas veces se hace difícil llevarla aún la nuestra tenemos que trabajar luchar orar persistir en lo bueno como podemos estar cargándonos para entonces hacer a la vida de otro difícil e incómoda con cualquiera de estas cosas donde estaría el amor primero hacia Dios para no mentirle ni para hacer estas cosas y luego a nuestro prójimo donde estaría el amor cuando se nos ha ordenado amar a Dios sobre todas las cosas cuando se nos ha dicho que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos consideremos pensemos es importante tener en cuenta esto si es cierto que para el que murmura las palabras de murmuración parecieran azúcar dulce su fin no es tal como parece una última la número siete quejas no es que no se puedan hacer quejas no es que no se puedan hacer pero hay un lado de la queja que es sinónimo de lamentarse y de reclamar esa parte es prohibida ante Dios porque cuando usted entiende que Dios le ha llamado que Dios es el todopoderoso que Dios está con usted cuando usted vive no tiene que estar lamentándose tiene que estar hablando con Dios en sus problemas cuando hay dolor tiene que recordar lo que dicen las sagradas escrituras y aferrarse a eso cuando hay dificultades tiene que agarrar las promesas del Señor y vivir por ellas mucho menos podemos reclamar nosotros pedimos el favor de Dios que pasó con el pueblo de Israel hizo quejas y a Dios no le agradaba de esta forma en que le estoy hablando quejas que eran lamentaciones recuerda usted que se lamentaban de haber dejado a Egipto con los carreros de carne pero ibas para una tierra maravillosa iba acompañada de un Dios que te respaldó en todo momento que te guardó que te libró porque quejarte de las carnes que dejaste porque no era mejor pedirle Dios nuestro queremos que nos des aprobar un poco de carne aquí en este desierto nunca lo hicieron así y las personas muchas personas se malacostumbran a antes de hablar con Dios o antes de hablar con quien resuelve a quejarse en este sentido a lamentarse bendito Dios siga Dios teniendo piedad de nosotros la raza humana en números 17 10 la palabra de Dios nos dice algo y Jehová dijo a Moisés vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran un Dios que lo que emite es vida pero cuando no se usan los canales correspondientes correctamente entonces el ser humano puede peligrar ante su presencia no nos ha dicho Dios pedid y se osará a través del Señor Jesucristo no nos dijo él en el antiguo testamento en Jeremías 33 3 clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces por qué entonces lamentarse por qué entonces reclamar sin antes hablar con él santiago 5 9 hermanos no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados y aquí el juez está delante de la puerta nunca usemos la queja de ese lado en que ya les he mencionado porque aquí mismo dice para que no seáis condenados digno es Dios y ya en el cierre tomamos las sagradas escrituras hay muchas formas de hacer las cosas y que a Dios le agrade sin incurrir en cometer los errores que se cometieron en el pasado tenemos la dicha de que hoy tenemos abundancia de enseñanza en la palabra de Dios como debemos hablar para que entonces sea agradable a Dios y de bendición a nuestro prójimo como debemos usar nuestras lenguas en la mejor manera que glorifique a Dios voy a dar solamente un versículo que tengo acá en este momento Colosenses 4 6 sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal para que sepáis como debéis responder a cada uno pues Jesús nos aclara y vuelve a recalcar con poder y autoridad que hay juicio para aquellos que usando incorrectamente las palabras las pronuncien pero también hay bendición para aquellos que la sepan usar adecuadamente Mateo 12 versículo 37 porque por tus palabras repito porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado al final de cuenta el libro de apocalipsis capítulo 21 y versículo 8 nos dice pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda si por cosas negativas de la vida el enemigo ha sembrado cualquiera de estas cosas citada la mentira y todos sus derivados en alguna vida es importante reflexionar ahora porque esas cosas pueden llevar a la muerte eterna a la muerte segunda y allí no podrá haber retroceso por eso la palabra de Dios nos aclara buscada Jehová mientras puede ser allá encontrarla entre tanto que está cercano deje el impío su camino y el hombre inipo sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar hoy Jesucristo ha hecho el más grande de los sacrificios morir por la raza humana para que nosotros nos despojemos de todo aquello que era maligno obrado por el maligno tentador sobre nuestras vidas nos ha dado la facilidad de que encontremos en él la libertad no más mentiras no más engaño no más palabras necias no más dejemos que el que es el dueño de todas las cosas domine nuestro ser y él es la verdad que la verdad reine cada día en nuestras vidas que la mentira no tenga espacio en nuestro ser amigo en tu vida tampoco solo tienes que buscar al camino a la verdad y a la vida solo tienes que buscar a Jesucristo para que llegue el cambio eterno de tu ser pero una cosa así sometido a él como dice la palabra de Dios claramente en Santiago libro de Santiago expresa someteos pues a Dios resistid al diablo y de vosotros huirá el padre de mentira huirá con sus mentiras con sus engaños con sus murmuraciones cuando el Cristo de la gloria se siente a establecer su trono en cada una de nuestras vidas y lo dejemos gobernar no solo en parte sino al 100% pues Dios me les bendiga grandemente cuidado con lo que hablan y recuerda que tus palabras sean sacerdadas con sal con gracia con la presencia de Dios en lo que dices y tu bendición seguirá por la eternidad a través de ese sometimiento a aquel que es el camino la verdad y la vida y nadie malvado sino el poder Jesucristo Dios me les bendiga más muy bien aplausos de eso y a través de el camino y